La segunda guerra mundial fue un periodo de sufrimiento, incertidumbre y miedo en todo el mundo, pero aún más para los países directamente involucrados en el conflicto. Durante esos años terribles, surgieron innumerables historias de todo tipo, cada una contada de manera personal y única por aquellos que presenciaron las atrocidades de la guerra. Desafortunadamente, la mayoría de estos relatos se perdieron con el tiempo, y aquellos que perecieron, llevaron sus historias consigo a la tumba, sin embargo, algunos relatos destacaron entre todos los demás, ya sea por su heroísmo, tragedia o importancia histórica. Estas historias se han conservado gracias a que fueron registradas por periodistas o escritas en libros que han perdurado a lo largo del tiempo. Entre estas increíbles historias, una destaca por su singularidad y por el inusual protagonista. Esta es la historia de Sam, el gato insumergible. Lo verdaderamente notable de esta historia, no es solo que su protagonista sea un pequeño gato, sino que, además, este tierno animalito, tuvo la increíble fortuna de sobrevivir a tres naufragios diferentes. Además, Sam sirvió para ambos bandos, tanto en las fuerzas aliadas, como en las nazis, lo que le otorga un lugar especial en la historia de la guerra. ¿Te gustaría conocer su historia y saber cómo fue que pudo sobrevivir a estos tres hundimientos? Entonces quédate con nosotros y descubre esta interesante historia real de la Segunda Guerra Mundial. Esto es Voces Muertas. Gracias por ver el video. 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 Sam los adoptó a ellos. La misión del HMS Cossack era custodiar las naves aliadas. Y Sam sirvió en esta tarea durante varios meses. Sin embargo, la guerra en el mar no era indulgente. Y Sam pronto se vería enfrentado a otra tragedia. Mientras escoltaba un convoy de Gibraltar al Reino Unido, el HMS Cossack sufrió graves daños por un torpedo lanzado por un submarino alemán. El hundimiento del HMS Cossack con 159 bajas fue una catástrofe. Después de intentos infructuosos por salvar la nave, el barco se hundió lentamente el 27 de octubre de 1941. Y Sam, el insumergible, una vez más, fue rescatado. Esta vez estaba aferrándose a una pequeña tabla en medio de las aguas tumultuosas. Los sobrevivientes fueron rescatados por el destructor HMS Legión, quien los llevó hasta la costa de Gibraltar, incluyendo al gato. Los tripulantes fueron reasignados a otras naves. Y el gato, junto con alguno de ellos, se unió a la tripulación del portaaviones HMS Ark Royal. Aquel barco gigante casualmente había participado en la destrucción del navío Bismarck, el primer hogar del felino. Cuando los tripulantes del barco lo reconocieron, la noticia de su historia de guerra se difundió rápidamente. Y admirados por su increíble historia, los oficiales británicos cambiaron su nombre a Sam, el insumergible. Un apodo apropiado para un gato que había sobrevivido al hundimiento de dos buques de guerra. Y por supuesto, también como un gesto de superstición. Ya que con ello esperaban cambiar la suerte del gatito, y desde luego, del resto de la tripulación. Sin embargo, el destino tenía otros planes para hacer que su leyenda fuera todavía más famosa. A pesar de haber sobrevivido a varios accidentes y ganado la reputación de ser un gato de la suerte, no lo fue tanto en su nuevo barco. Su existencia en la nueva nave no duraría mucho. Ya que al regresar de Malta el 14 de noviembre de 1941, el HMS Ark Royal también fue torpedeado, esta vez por un submarino U-81. Como el hundimiento fue bastante lento, solo tuvieron una pérdida. Pero no sería él. Sam nuevamente fue encontrado aferrado a una tabla, flotando junto con el resto de la tripulación. En esta ocasión, los testigos lo describieron como enojado, pero bastante ileso. Sam fue transferido nuevamente al HMS Lightning, y más tarde, al mismo HMS Legión, el cual había rescatado a la tripulación del Cossack. Sin embargo, su estancia en estas embarcaciones fue muy breve, ya que tanto el Legion en 1942 como el Lightning en 1943, corrieron la misma suerte y fueron hundidos. El legendario Sam, el Insumergible, finalmente se retiró de su carrera en la armada, siendo adoptado y llevado a las oficinas por el gobernador, Lord John Gort, en Gibraltar. Después de la guerra, obtuvo una licencia de servicio, y fue trasladado al Reino Unido, donde pasó el resto de sus días disfrutando de una vida tranquila y sin las responsabilidades de la marina. Se estableció en un hogar para marineros en Belfast, probablemente divirtiéndose cazando ratonas. Sam falleció en 1955, demostrando ser la personificación de las famosas nueve o siete vidas atribuidas a los gatos, de las cuales sabemos que gastó al menos tres de ellas en turbulentos y esquivos eventos que intentaron hundirlo. Para honrar la notable historia de Sam, el Museo Marítimo Nacional de Greenwich, ubicado en Londres, exhibe un retrato del valiente gatito, pintado por la artista Georgina Shaw Baker. Esta pintura se ha convertido en un testigo perdurable de la inusual y fascinante vida de Sam, el gato insumergible. En medio de una de las épocas más oscuras de la historia, este gato demostró una y otra vez su capacidad para superar desafíos inimaginables. El legado de Sam perdura como un ejemplo de la resilicencia en tiempos de guerra y como un tributo a todos los animales que han compartido sus vidas con los valientes hombres y mujeres que han servido en conflictos armados. Sam, el insumergible, seguirá siendo una inspiración para las generaciones futuras, recordándonos que incluso en las circunstancias más adversas, la determinación y la fuerza de voluntad pueden llevar a la supervivencia, a la amistad y por supuesto, a la esperanza. ¿Qué te ha parecido esta historia? Sin duda es muy conmovedora, ¿no lo crees? Es tanto lo que podemos aprender de un pequeño gatito que luchó hasta el final por su vida. A propósito de esto, me gustaría saber qué sensaciones te ha dejado escuchar la historia de la vida de Sam. Como siempre, estaremos leyendo tus respuestas en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto, te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas Buenas noches